Para hallar el mínimo común múltiplo, nos preguntamos, ¿alguno de estos números se podrá dividir entre 2? Sí, ¿verdad? El que termina en cifra par, sí hay, así que entre 2. Los que no terminan en cifra par, no tienen división exacta entre 2, por eso bajan como están. Acá sí, entre 2 es 50. Todavía se puede entre 2. Acá no, por eso baja, pero acá sí, entre 2 es 25. Acá ya no se pueden entre 2. Para saber si se pueden entre 3, se suman las cifras. Por ejemplo, acá, 1 más 0 más 5 es 6. Como 6 sí se puede entre 3, este número también. Ahora, 105 entre 3 lo divides y queda 35. Ya está. Pero acá 25 entre 3 no es división exacta, así que baja como está. Y listo. Ahora ya acá ninguno se puede entre 3, pero entre 5 sí. Entre 5 es 7. Acá entre 5 es 5. Todavía se pueden entre 5. Acá no, por eso solo baja, pero acá sí. 5 entre 5, 1. Ya no se pueden entre 5, pero sí entre 7. 7 entre 7 es 1 y los 1 solo bajan. Cuando así al final quedan puros 1, ahí termina. Y la respuesta sale de multiplicar todo esto. 2 por 2 es 4, por 3 es 12, 12 por 5 es 60, 60 por 5 es 300, y 300 por 7 es 2100. Listo. Ahora esta respuesta también se puede escribir de otra forma. A este lado aparece 2, 3, 5 y 7, así que por acá se coloca una sola vez cada uno con multiplicación. 2 vemos que aparece 2 veces, por eso exponente 2, 3 una sola vez, pero exponente 1 se sobreentiende que está ahí. 5 dos veces y 7 una sola vez, así que así también se puede escribir la respuesta que es 2100.